Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal Lidia Antemano BSL, su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar visitando al sur oeste de Chile, donde vemos una impresionante masa de nubes que estamos viendo cómo se viene desarrollando. Increíble como podemos ver, ahí tenemos las referencias prácticamente hacia el oeste de sur oeste de Chile, impresionante la masa de nubes, como podemos ver en esta franja de nubes, el lado pacífico y en los próximos días habrá que estar al tanto para ver de qué manera se va a ir moviendo esta masa de nubes impresionante al sur oeste de Chile. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.